Calle Melancolía Pues les voy a cantar una canción que no viene en el disco porque la escribí después de que lo grabé se llama El amor sigue vigente y pues la escribí porque me puse a pensar como en la gente que lleva mucho tiempo de pareja y siguen sintiendo como ese mismo amor o ese mismo afecto entonces se me ocurrió ese tema y aparte por mi novia que tengo dos años y medio con ella que digo, a ustedes igual no les interesa pues yo la sigo queriendo mucho, bueno, la sigo amando de la misma manera entonces pues así fue como nació esta canción se llama El amor sigue vigente Tanto tiempo ha pasado ya desde que tú te hiciste luz las caricias no han parado de deslloverme desde tu ser y en tus ojos aún puedo ver ese brillo de la primer vez y el amor sigue vigente para mí para ti para ti de corazón y el amor sigue vigente en los dos para dos no cambió de corazón no cambió no cambió no cambió no cambió eh 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 Somos solamente tú y yo El destino lo arregló Y en tus ojos aún puedo ver Ese brillo de la primer vez Y el amor sigue vigente para mí Para ti de corazón Y el amor sigue vigente en los dos Para dos no cambió No cambió No cambió No cambió No cambió Ahí está No cambió No cambió No cambió No cambió No cambió No cambió